En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Universidad de Morelia ofrece la licenciatura de ingeniería en videojuegos para quienes se interesen en desarrollar aplicaciones, software y prepararse en el mundo de la animación. Ya constituida como una oferta educativa única en la región del Estado de Michoacán, en este momento tenemos una sola generación que va para su segundo semestre ya. La carrera cuenta con 24 estudiantes, quienes tienen un alto nivel de conocimiento matemático y sobre todo un alto grado de gusto por los videojuegos. El perfil de ingreso requiere que el estudiante sea muy bueno para matemáticas, para física, que tenga capacidad de desarrollo de aplicaciones y que además sea un apasionado de la industria de los videojuegos. El 11 de mayo será el examen de admisión. La carrera consta de ocho semestres, es decir cuatro años, en cuyo lapso los educandos se preparan, crean y se especializan. Si tú vas a programar una aplicación y en esta aplicación vas a proyectar una pelota y supones que esa pelota es de tenis, pues deberá tener ciertas propiedades físicas. Para mayor información, la Universidad de Morelia se ubica en la calle Fray Antonio de Lisboa, número 22, en la Colonia 5 de Mayo, a un costado del Santuario de Guadalupe, en Morelia. Su número telefónico es 317-7771. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.